¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el análisis de los auriculares del Samsung Galaxy S6. Este análisis lo hago porque me lo pidieron muchas personas en los comentarios del unboxing del Galaxy S6. Estuve probando por más o menos dos días estos auriculares y la verdad es que les voy a decir una cosa muy clara. Sí, se escuchan bien. Por suerte son unos buenos auriculares que salen de una caja, es decir, son auriculares que nos vienen directamente con el producto, por lo cual podemos considerarlos buenos auriculares. Por supuesto hay mejores auriculares, obviamente, pero realmente no son malos para nada. Es decir, tienen una buena respuesta de bajos, unos agudos bastante claros, unos medios detallados. Obviamente, otra vez, no es lo mejor del mundo, pero realmente están muy bien. O sea, si no tienen ganas de comprar otros auriculares, podrían tranquilamente quedarse con estos. Así que ya dicho todo esto, se escuchan bien. Eso es lo más importante, lo primero que les quería decir. Y seguramente lo que ustedes querían saber, es decir, si se escuchaban bien o no. Vamos a mostrar bien cómo son los auriculares. Fijémonos que tenemos acá una especie de copa de goma, que si la removemos, ahí está con un poco de cuidado, es silicona, en realidad más que goma. Tenemos también la forma del auricular, es básicamente así. Es decir, la silicona simplemente tiene esa misma forma y se pone por encima. Tenemos acá, si no me equivoco, la salida y esto vendría a ser un port o otra salida más. Acá atrás tal vez tiene un agujerito como port, pero bueno, no importa todo. Es un plástico muy, muy suave y resbaloso. Parece como si le hubiéramos dejado grasa encima, pero en realidad no. Lamentablemente, si bien tenemos el Galaxy S6 de color azul, oscuro o negro, nos vinieron auriculares blancos. Supongo que vendrán blancos para todos los modelos. Esto no está bueno porque no pega con el teléfono, pero bueno. Las copas son cuatro en total, es decir, tenemos dos por cada auricular. Es decir, si se nos llega a perder o alguna cosa en particular, se nos rompe, se nos gasta. Podemos cambiarla. No son de distinto tamaño, es decir, son las dos iguales. Fíjense que son todas iguales, así que no es que si tienen una oreja más chiquita o más grande lo van a poder ajustar. Se supone que diseñaron estos auriculares como para que ajusten a todas las orejas posibles. Después tenemos acá el control de manos libres, que este botón de acá lo que nos permite es pausar o continuar con música o por supuesto también atender una llamada, subir y bajar volumen. Esto funciona perfectamente bien, no tiene delays ni tragos ni nada, cosas raras. Acá atrás tenemos al micrófono para justamente poder hablar cuando atendemos la llamada. Y después cable, cable, cable y el conector de cuatro polos. No hay mucha más ciencia que esto. Así que dicho todo esto sobre el cuerpo, la terminación, las copas de goma y esas cosas, hay un problema fundamental con estos auriculares porque lamentablemente se escuchan bien. ¿Por qué digo esto? Porque a uno le gustan los auriculares y los quiere usar. El tema de usarlos es que se salen de los oídos, se caen. Yo tengo una oreja promedio, normal, no tengo una oreja ni gigante ni muy chiquita y la verdad se me salen muy fácilmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que obviamente voy por la calle, doy tres pasos, cuatro pasos y se me caen de la oreja. Se caen muy fácilmente, no tienen agarre y lamentablemente estas copitas de acá no son de otro tamaño, por lo cual no puedo hacer que se me queden en la oreja. Y además el hecho de que no queden bien agarrados a la oreja implica también que no van a sellar mucho. Por lo tanto, hay audio que se pierde, es decir, sonido que sale para afuera y obviamente hay sonido que ingresa de afuera hacia adentro, es decir, no aíslan para nada bien. Porque, bueno, justamente no sellan. Entonces, ¿qué van a aislar si es como si tuviéramos el oído al desnudo? Es decir, mitad del oído está agarrando sonido de afuera y la otra mitad la está agarrando el auricular. Y eso lamentablemente es un problema muy, muy grave. Tal vez soy yo, que en mi oreja justo no queda, pero la verdad, fíjense, fíjense cómo está puesto y cómo se cae fácilmente. O sea, no hay manera de hacer que el auricular agarre. Entonces, una conclusión muy rápida y simple que ya se daban cuenta, es una lástima que se escuchen tan bien porque, bueno, se caen de la oreja. Y es como que si los usamos, se nos salen. Y la verdad que andar con la mano pegada a la oreja como para que no se nos caigan los auriculares cada dos segundos, si estamos en un viaje en colectivo o en un subterráneo, la verdad, no está nada bueno. Así que, se escuchan bien, pero se salen y, bueno, no son cómodos. ¿Qué va a ser, señores? Este fue el análisis de los auriculares del Samsung Galaxy S6. Díganme abajo en los comentarios qué piensan, si les gustaron o no, si los probaron y a ustedes no se les caen o si se los probaron y también se les caen porque estaría muy bueno ver eso debajo en los comentarios, donde hay mucha gente que tal vez los va a poder probar. Así que vamos charlando, por lo menos, en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Mirá, ahí va otro que no se suscribió. Dale.